SILIT BANG Increíblemente limpios Ven a Movistar y llévate este Nokia 5800 Express Music O este Sony Ericsson W705 Walkman por cero euros ¿Tienes las cosas claras? La realidad es la suma de muchas verdades ¿Quieres conocerlas todas? Hay un punto de encuentro con todas las opiniones Para saberte lo que estamos hablando Ven con Mariló Montero a El Periviano Con la opinión de las mejores firmas De lunes a viernes a la una en Canal Sur En mi vida no me conformo con cualquier cosa Oral-B Cross Action Complete Un cepillo que elimina la placa difícil de alcanzar Ayuda a mejorar la salud de mis encías Además pule las manchas superficiales Y combate los gérmenes de la lengua Oral-B Cross Action Complete Porque ayuda a mejorar la salud de mi boca Andalucía somos todos Consejería de Gobernación Junta de Andalucía Bellísimos Leones blancos Gigantes elefantes Tigres Caballos centroeuropeos Triple los trapecios Mano a mano Pie con pie Circo bajo el agua Mis euro Caballos andaluces Chef Del humor La princesa Olímpica El ballero espectáculo Mínimos precios Niños Los mayores Entraba Scott Inglés Y Circo Feria de Sevilla 17 de abril Estreno ¿Qué tamaño deberían tener las cosas Para durar hasta 12 semanas como Firey? Todo debería ser demasiado grande Y demasiado caro Todo menos Firey Es tan concentrado que dura hasta 12 semanas Y eso es ahorro Firey cunde más de lo que cuesta ¿Es usted agente de seguros? Sí Cierto ¿Es verdad Que Alianza Auto Es el mejor seguro Con un precio Que cuesta creer? Oiga Sí Dice la verdad Cierto Yo lo recomiendo Confía en Alianza Y sus agentes 30 millones de conductores En Europa Ya lo han hecho Ahora ya sé Que una tostada con margarina Es más saludable Que una sin Por eso desayunamos Cada mañana Con la margarina de siempre Porque Flora le ayuda a regular El nivel de colesterol Tulipán le aporta vitaminas Y ligereza Para cuidar mi figura Pásate a la margarina Es buena Mi mamá come un bocadillo No se la juega La piara tapa negra Es único por su sabor y textura Y es rico en hierro Tapa negra No hay otro igual Hola Esta semana vas a lucirte Escucha ahora Lo que voy a decirte Podrás brillar Con el ADCL De Telefónica Son 6 megas Por 29.90 Al mes Al mes Eso es Hasta el 2010 ¿Cómo lo ves? ¿Ah? Este es donde estés Si no tienes línea Ahora gratis Estás iluminado Pídelo ya en el 1400 Tienes Telefónica Ya estás conectado Por 30 años No hay otro igual Tienes Telefónica Toda la 驁SI Quis Curtальная